¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani y bienvenidos a Tiny Tani, el canal más dulce. El día de hoy vamos a hacer una receta muy tradicional, se trata de un chocoblán. Todos conocemos el pastel imposible, pero este es especial porque el pastel solo va a estar hecho a base de galletas obreo y de leche. Y va a quedar increíblemente delicioso. Así que acompáñame a hacer esta receta, pero antes no olvides suscribirte a este que es Tiny Tani, el canal más dulce, para que seas parte de esta comunidad. Ya sabes que me puedes seguir por todas mis redes sociales. Y ahora sí, ¡vamos con la receta! Comenzaremos haciendo el caramelo. Directamente en el molde donde haremos el flan, agregamos un poco de azúcar. Dejamos fundir el azúcar a fuego bajo durante algunos minutos y una vez que tenga este color ámbar, podemos reservar. Este es un caramelo en seco, así que no necesitaremos agregar agua ni ningún otro ingrediente. Para hacer el flan solo mezclaremos 4 ingredientes, el equivalente a una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, suficiente esencia o extracto de vainilla y 6 huevos. Puedes mezclar los ingredientes a mano con ayuda de un batidor de globo, con una licuadora de inmersión como esta o incluso podrías utilizar la licuadora. A mí me gusta utilizar esta batidora porque siento que no mete tanto aire a la preparación y así nos queda un flan mucho más lisito. Batimos más o menos durante un minuto hasta tener una mezcla completamente homogénea. Para evitar cualquier grumo y deshacernos un poco de la espuma y de las posibles burbujas de aire, vamos a colar la mezcla a través de un colador directamente en el molde donde hicimos el caramelo. Cubrimos el molde con papel aluminio para evitar que el vapor entre al flan. Una particularidad de las flaneras es que traen una tapa. La tapa sella muy bien el molde y evita cualquier contacto de humedad con el flan. Si no tienes una flanera como esta, no te preocupes, simplemente pon doble capa de papel aluminio. Colocamos el molde dentro de una olla más grande con un poco de agua caliente. El agua debe de llegar más o menos a la mitad del molde. Tapamos la olla y dejamos el flan al fuego mínimo de la estufa por 50 minutos. Es importante que el agua no hierva para que la cocción sea lenta y suave. Para el pastelorio comenzaremos separando las galletas de la crema y agregamos las galletas en el vaso de la licuadora para procesarlas hasta obtener un polvo fino. Agregamos un poco de polvo para hornear a las galletas molidas para que el pastel esponje. Y mezclamos muy bien. Por otro lado, disolvemos la crema con un poquito de leche a temperatura ambiente para que la podamos integrar mucho mejor a la mezcla. Simplemente revolvemos poco a poco hasta que la crema quede con una consistencia ligera y homogénea. Agregamos la crema disuelta a las galletas molidas y también el resto de la leche que debe de estar a temperatura ambiente. Y batimos los ingredientes hasta tener una mezcla homogénea. Después de 50 minutos a baño María, el flan debe de haber cuajado casi por completo. Así que delicadamente agregaremos sobre el flan la mezcla de galletas Oreo. Normalmente, al hacer pastel imposible, se ponen las dos mezclas a baño María al mismo tiempo. Sin embargo, en esta ocasión quería asegurarme de que el flan quedara completamente separado de la mezcla de pastel Oreo. Estos clips son un paréntesis de qué es lo que pasa cuando ponemos las dos mezclas a baño María al mismo tiempo. En teoría, el flan es menos denso que la mezcla para pastel de chocolate. Entonces, el flan debería bajar hacia la base del molde y el pastel quedar por encima. Sin embargo, creo que esta mezcla para pastel no es tan densa y entonces el flan se queda suspendido en el medio. Es por eso que cociné las capas por separado. De nuevo, cubrimos el molde con el papel aluminio. Y ponemos la tapa. Regresamos el molde a la olla con agua caliente, tapamos y dejamos cocinar durante 40 minutos a fuego bajo. Nos aseguramos de que el pastel está cocido metiendo un palillo en el centro y si sale limpio es que ya está. Si no, lo dejamos 5 o 10 minutos más. Lo dejamos enfriar hasta que esté a temperatura ambiente y luego lo llevamos al refrigerador durante una hora. Para desmoldar, pasamos un cuchillo por las orillas para despegar el pastel de las paredes del molde. Colocamos el plato sobre el molde y volteamos en un solo movimiento. Damos unos golpecitos para que termine de caer el pastel y retiramos el molde. ¡Y voilà! Terminamos el Oreo Chocoflan imposible. Queda súper delicioso y es más fácil de lo que parece. La capa del flan queda completamente separada de la capa del bizcocho de galletas Oreo y sabe delicioso. De verdad que la combinación de galletas Oreo con flan es imperdible. Tienes que intentarlo en casa. Espero que le des me gusta a esta receta. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.